Bienvenidos a mi canal, estamos aquí nuevamente para novedades de la revista. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Para recibir notificaciones de dichos videos más rápido, suscríbase después de suscribirse. No olvides presionar el botón de notificación. Decisión inmediata sobre la serie de televisión My name is Farah. FOX TV decidió cambiar. La fecha de transmisión de Adnfarah en FOX TV ha cambiado. Una decisión rápida para la ambiciosa serie transmitida por las pantallas de FOX TV. Según la información obtenida, la fecha de emisión de la serie de televisión Adnfarah, protagonizada por Engina Kyureki de Methods de Mid, ha cambiado. Esta decisión generó algunas dudas en la mente de los fanáticos de la serie. La serie está llegando a su final. La serie, producida por O3 Media y producida por Saner Ayar, se transmite los miércoles. A partir del 4 de noviembre pasará a transmitirse los sábados. El miércoles comenzará una nueva serie llamada My Magnificent Life. Los papeles principales los comparten Gilal Altbilek, Ounur Tuna y Jihit Otsener. Mi nombre es Farah, producida por O3 Media, cuyo primer episodio se publicó el 1 de marzo de 2023. Dirigida por Recaí Karagoz, escrita por Deniz Dar. Es una serie de televisión dramática turca escrita por Semgorjek y Zeng Boatur. Adaptado de la serie de televisión argentina de 2017 La chica que limpia. Este fue el caso de nuestras noticias, si te gustó por favor presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.